Música Bueno, yo elijo y justamente fue muy difícil ponerle el nombre, bastante difícil, porque una no sabía, no sabía yo que podía elegir, el libro yo elijo tiene la crudeza de lo vivido de una niña de 8 años, la historia comienza a los 8 años cuando la madre se prende fuego, cuando la violan automáticamente al tiempo, y entra al mundo de la prostitución, hay en el medio de eso 4 hijos sin elección, aunque hoy amo a mis hijos, pero no se podía elegir, no se sabía que se podía elegir tener o no tener hijos, y fue como un prólogo, todo el mundo me dice que yo elijo fue un prólogo gigante, que había que desmenuzarlo un poco y contar cómo había sido todo ese proceso, fue pensarme, fue repensarme, fue volverme abolicionista, si bien siempre lo tuve claro, pero no sabía utilizar la palabra, para mí era una palabra técnica, y decía yo, la escuchaba a mis compañeras que militaban antes que yo, y decía, ay no pueden hablar de esa manera, hay que hablar así a lo criollo, y yo hoy la utilizo, soy feminista, abolicionista, pertenezco al feminismo humanista, que me encanta porque las feministas humanistas somos las que creemos que los varones también los tenemos que incluir para desconstruir toda esta violencia, y yo elijo, fue mi primer caballito de batalla para llegar a muchos lugares, para que otras mujeres se piensen como sujetas de derecho, bueno, y la verdad es que ya tiene 7 años, y fue un hijo más para mí. En realidad yo cuento en el libro, yo elijo contar mi historia, mi militancia en Amar CTA, nazco en Amar CTA, donde no quiero llamarme trabajadora sexual, porque me parece que no es un nombre, y no me sentí nunca trabajadora, en todo caso me sentí violada por todos esos varones que consumen prostitución. Al volverme a Santa Fe, viví 23 años en Buenos Aires, al volverme a Santa Fe, mi ciudad natal, no quería que nadie viviera lo que yo había vivido, y me parecía que con mi poca experiencia en militancia, había que hacer algo ya, en la urgencia, y ese algo fue recorrer las calles, y empezar a rescatar mujeres, ya tenemos 11 años con mujeres en actividad, y lo que logramos que 20, si bien para mucha gente es poca, para nosotras es un montón, porque no hay políticas públicas, entonces al no haber eso no tenemos de qué manera decirle a la compañera, quedate, hoy que estás con, por ejemplo, no sé, menstruando, o que acabas de tener un niño, te podés quedar en tu casa, no hay nada. Lo único que tenemos, y da vergüenza, la política pública que tenemos, es entregarle un forro a la compañera, para que por lo menos no haga el pase sin ese forro. Entonces, hoy exigimos políticas públicas, pedimos que estara en agenda, como la prostitución no está en agenda, la violencia de género y la prostitución, son la cara de una misma moneda, igual que la trata, entonces, si hablamos de violencia de género, y no ponemos a la prostitución, somos muy hipócritas, porque la prostitución atraviesa todas las violencias, psicológica, sexual, económica, institucional, de todas las maneras que se puedan imaginar, y nuestra lucha es seguir rescatando mujeres, y que hoy se vienen por nuestras niñas, y no estamos haciendo nada. Yo creo que después, nadie es libre del todo, por supuesto, pero yo me considero libre de las drogas y la prostitución, y hoy libre también de mi violación, que me hizo sufrir muchos años, porque puedo dar clases en un colegio, a pesar de que solo tengo tercer grado, y empoderar a las niñas y niños, a los niños, decirles que no deben abusar de las niñas, y de los niños tampoco, porque hoy pasa por los dos carriles, y bueno, para mí fue una libertad elegir, seguir eligiendo, y este libro tiene mucho para ESI, para Educación Sexual Integral, me parece que este año, a partir de este año, me focalizo mucho en los colegios, básicamente primarios, porque cuando llegamos a los 18, 20, ya hay personas infectadas, ya hay personas abusadas, hay personas de 10.000 cosas que la podíamos haber evitado, entonces me parece importante, de hecho va a haber una separata en este libro, que todavía no lo pudimos hacer, porque todavía está calentito, convengamos que salió en noviembre y el cambio de todo esto, pero en realidad recién se está teniendo su presentación, así que bueno, lo que queremos es trabajarlo en los colegios, ese separata va a circular, para que todas esas preguntas que me han hecho en los recorridos, inclusive en este espacio, desde hace 3 años, 4 que vine, que sigo viniendo, también tiene preguntas que nos parecen tan simples y son muy dolorosas.